No sé. Ay, tío. Bueno. Pues mira. Ay, tío. Ya no sé qué hacer, loco. Me puso el nivel este y yo ya cerraré. Sí, eso estaba pensando. Y yo es que Joakai, la verdad es que me ha entrenado bastante las ganas de vivir. Ahora no puedo escuchar el puto nombre de Joakai, tío. Es que no puedo, tío. Y yo, por favor, me plantejemos ese tema porque me voy a quedar con un trasfondo super intrigante, tío. A ver. Ya está, que nos cae mal y no tiene mucho más. Se llama Joaquín. Lo han dicho Joaquín Pérez por Joakai Pérez. Pero es que me ha hecho mucha gracia esto. Vale, vale, vale. Que te leas lo que es. Me ha parecido muy bueno. Vale, vale, vale. Entiendo. Es que yo qué sé, ya parecía como, guau, te va a reventar. Yo qué sé. Joakai Pérez. Yo he tenido miedo. Yo te lo juro. A ver, honestamente, Joakai Pérez suena, yo qué sé, a perfil falso del Tinder, ¿sabes? Como cuenta de memes de Facebook. Total, total. En plan, típica cuenta de memes de shitpost que no tiene gracia. Y el shitpost todo mal ahí. ¿Qué se dice? El que no tiene gracia. El shitpost que no tiene gracia. ¡A HILLU de mierda! ¡Tú se calla! ¡Ay, Dios! ¡No podía empeorar la llamada! ¡Y llegó a HILLU! Tú te puedes callar, por favor, Dios mío. ¿Qué pasa ahora? ¡A HILLU! La única manera en la que me puedes callar es haciendo un poco de... y una pizca de... Un imbécil. Aparte de... ¿Por qué estamos gritando, tío? Vamos a ver, vamos a ver. Chóquense. Estaba yo gritando hace un momento sobre Popper y demás. Ya me arrepiento, y yo en plan... Pero... No. No, 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 no. Tú, güey. Pues tal vez que te acuerdes que tú le sangribo hoy, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí mi TL de Tutte me encanta porque cuando alguien dice, chavales, se me ha derramado el... 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 El bote de Popper quiere una F. Y todo el mundo, F, F, en plan. Esos, esos son los seguidores que realmente merecen la pena. Esos son los seguidores que realmente merecen la pena esta vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.